La inseguridad que azota a los mercados de Campeche no se resiente solo en la capital del estado. En Calquiní, locatarios del mercado municipal José del Carmen Cueva Sierra ya no saben qué hacer para frenar esta ola de delincuencia pues los robos están a la horren del día. Los locatarios mencionaron que ya suman más de ocho robos desde el inicio del año 2023 y consideraron injusto que ellos todos los días trabajen largas jornadas en busca del sustento familiar y llegan los malandros a despojarlo de sus pertenencias sin que nadie les ponga un alto. Pidieron apoyo al ayuntamiento y al gobierno de Laida Sansores para contratar un velador y pidieron a la secretaria de protección ciudadana Marcela Muñoz Martínez destinar más unidades policíacas a ese municipio ya que solo hay dos patrullas al servicio de toda la población lo que resulta insuficiente para realizar rondines y combatir la inseguridad.